Hola que tal a todos, muy buenos días, bienvenidos, sigan conectados aquí en live facebook, live instagram y estamos conectados por arroba club body test, seguimos con más, si ya tuvimos a dos compañeros a quien fue Harold y tenemos también a Juliana, seguimos con más desde la ciudad de Cartagena para Colombia, para Perú, para Chile, seguimos con más por favor, seguimos con más música y empezamos la rumba, síguelo por favor, dámelo, ok, va, oh si, estamos bien, vamos a hacer un poco de cha cha cha, un poco de cha cha cha, ahí va, paso a la mente, dale, 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 un poco de cha 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo dice el acento colombiano? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! 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 Así, andamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo dice? ¡Oh! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 más, entonces vamos a tener más música, eso fue un poco de cha 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 prepárense, aprovecha toma agua, toma agua manantial, ok, aprovecha y hidrátate con esa agüita deliciosa agua manantial, y no, ya saben, no olviden siempre estar inscrito a lo que es arroba club bodyte dame más música, por favor, y seguimos con más ahí va, dame más, dame, aprovecha toma tu agua manantial, así que no te la vayas a perder, pira que seguimos con más, porque ahora viene más, más más, más, quiero más música soca preparate, quiero cadera separa tu pierna, quiero cadera cintura ahí, va ok ok, one more time one more time cámbialo, cámbialo hey ah oh stop dámelo oh ah vamos ok, una vez que bien me gusta repite 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 muy bien círculo círculo completo ok muy bien vamos atención una vez más saltar no 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 bey no 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 Con la cabeza Con la cabeza Que super chévere Esto fue soca Damele play por favor Porque seguimos con más Dame play, dame play Hay más música para ti, aprovecha Toma agua, manantial ojo Queremos más No te olvides Que vamos a hacer ahora Champeta Champeta Que se ponga la peluque Que se ponga la peluque Cambio de brazo Uno, cuatro Champ, Champ 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 Mano de nuevo, fuerza en tierra. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Ya me va. Último, se quedó. Atención. Atención. Ahora no salí, ¿no? Eleva la rodilla, elevar la rodilla. Cruces del frente, ¿vale? Vamos a la pieza. Ruces del frente. Atención. 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 Oye Dame soltura Dame soltura Dame soltura que estoy bien Dame soltura Oye Carlitos disfrútalo desde un clásico Música One more time One more time One more time Y entonces Y entonces Que se espienta Que elevas tus rodillas Que elevas tus rodillas Que elevas tus rodillas Por favor elevas Súmame 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 Oye Súmame Vamos, vamos. Dame más, dame más, dame más, dame más. Dame más. Dame más. Dame más, 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 dame más. ¡Excelente! ¡Déjalo sonar porque esto sigue con más música! Seguimos con más, no olvides conectarte, tenemos a Mr. Blas. ¿Te acuerdas de esa canción que dice? La camita, el choque, el pase del tren golpe, prepárate, ¿ok? Porque también vamos a hacer cerrucho, cerrucho. Dame música, niña, seguimos con más. Así que a tomar agüita, a tomar agua, manantía, así que va, se fue. Vamos a tomar agüita. Oh, bien. Lo prometido se me ha convertido en una deuda. Lo prometido se me ha convertido en una deuda. Y eso es un poco de bachata. Bien. Oh, sí. Oh, sí. Agüita, aprovecha con agua. Bananquear. Agüita, bananquear. Y eso es un poco de sentido. Y eso es un poco de aquí. Ese es un poco de sentido. oye, ojo 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 cambia el dedo ojo cambia el dedo ojo oye, pero quiero otro voz ojo una vez más mira los pies lo viste bien la mica la mica la mica listo la mica la mica, la mica, la mica espalda, espalda la mica camina, camina conmigo la mica la mica la mica la mica la mica necesito oye, a lo que se le detuvo la música sal y entra nuevamente a lo que se le detuvo la música sal y entra una vez más, sal y entra, ya sabes maneja, oye te derrima te derrima repite ya no repíteselo a lo que se le ha pausado a lo que se le ha pausado la imagen tiene que salir y entrar nuevamente la idea es esa y Mr. Black ya viene ya viene por ahora está Wilmer Black Warm Black dame musica, por favor Warm Black ya viene Mr. Black ¿Ok? Así que pilas quedan un poco más A lo que ha salido entre Oh, está bonita Bebe, manantial Vamos a tomar manantial Oh, sí No te olvides descargar nuestra app No te olvides descargarla Oye, privilegio es de estar en bolita ¿Eh? ¡Ahí la policía, vamos a ver! Hoy es sábado y no es conmigo ¡Se fue a la bola! ¡Buena! Necesito más filtros, necesito que se llene más Necesito que más en Latinoamérica En Europa, Estados Unidos, encima las llevas ¡Ve! Oye, bajo el toro ¡Donde más que yo gozo! ¿En dónde? En Puerto Rojo En Puerto Rojo es donde más yo gozo En Puerto Rojo es donde más yo gozo En Puerto Rojo es donde más yo gozo Dos, 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 dos Dos, dos, dos Oye Oh, Puerto Rico, ¿no? A mí está la gente de Puerto Rico, claro que sí Toma, 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 toma Vaya, se bajaba, ¿eh? Vaya, se bajaba, ¿eh? Vaya, se bajaba, ¿eh? ¿Ok? ¿bien? Vamos a la gente En cuatro En cuatro En cuatro En cuatro En cuatro Vamos a la gente En cuatro 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 No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacer la cabita, el choque, el pase de tres, golpe, así es que el body te invita que te escriba, dame con más, por favor. Ahí se fue. Vamos, seguimos con más, eso es, salva, así que prepárate. Oh, aclaréme tu creado. Tu creado. Vamos, seguimos con más. Vamos, seguimos con más. Atención. Anda, salga. ¿Lo quieres? Una vez más, una vez más. Sube esta rodilla. Por eso hay cinturas, 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 cinturas. Repíteme la canción, por favor, DJ. Y yo de cabecera. Vamos a hacerlo nuevamente, vamos a hacerlo nuevamente, la misma canción, la misma canción como te la vamos a repetir, así que vamos para allá. Esta misma canción de Academia Du Creado. Quiero hacer la misma canción, Academia Du Creado, ¿listo? Prepárate porque quiero hacer los pasos en coreografía, en magna. Aprovecha, toma agüita, toma agüita, toma agüita, dame música, por favor, se fue la música. Academia Du Creado. Atención. Ahora sí. Ahora sí. Ojo al paso. Cruzado. Primero y segundo. Sube. Atención. Atención, 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 atención. Ay, muy bien. ¿Cómo vamos a cadera? ¿Cómo vamos a cadera, va? Sube esa pierna, va. Atención. Atención. Está bien. ¡Súper! ¡Oh! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Ahora, reloj, reloj! Ahora de espalda, de espalda, de espalda, de espalda. ¡Okey, muy bien! ¡Súper! ¿Lo tienes? ¡Atención! 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 ¡Pégate a la pantalla! ¡Pégate a la pantalla! ¡Pégate a la pantalla, va! ¡Atrás! ¡A la pantalla, a la pantalla! ¡A la pantalla, a la pantalla! ¡Wow! ¡Súper! ¿Verdad? ¡One more time! ¡Súper! ¿Verdad? ¡Te gustó, te gustó, te gustó, te gustó! ¡Sube esa pierna, sube esa pierna! ¡Sube esa pierna! ¡Oh! ¡Bien! ¡Súper! ¡Qué bien! ¡Me gusta, me gusta! ¡No! ¡Atención! ¡Se ve la pantalla! ¡Atención! 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 ¡1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6! ¡Nos vemos! ¡1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6! ¡Ey! ¡Súper! 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 ¡Reloz, reloz, 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 reloz! ¡Al contrario! ¡Reloz, reloz, reloz, reloz! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Vamos! ¡Necesito más! ¡Necesito más gente que esté conectada! ¡Atención! ¡Calla! ¡Viene Mr. Black! ¡Ya viene! ¡Ya viene después de esta canción! ¡Ya lo está pidiendo! ¡Va! ¡Se fue! ¡Sí! ¡Una vez más! ¡Excelente! ¡Súper! ¡Oye! ¡Más música! ¡No! ¿Cómo así? ¡Ya viene Mr. Black! ¡Viene Mr. Black y quiere más! ¡Quiere cantar champeta para ustedes! Pero por allá me están pidiendo, me dicen detrás de cámara, piden más música. Vamos a hacer algo más sencillo, ¿vale? Solamente para darle tiempo a nuestra artista que se está preparando con todo. ¿Tienes todavía tiempo de conectarte con más? Desde el estudio me están diciendo que vamos a hacer una solamente más, una más pequeña. Y viene Mr. Black. Mr. Black desde Colombia, Cartagena de India. ¡Coma! ¡Dame música, por favor! ¡Y se fue! ¡Alright! ¡DJ! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? ¡Aló, Leti! ¡Ya viene! ¡Dime lo que más! ¡Oye! ¡Ahora cortamos aquí! ¡Y allá! ¡Cállate! ¡Aro, Leti! ¡Un poquito de ángel! ¡Freestyle! ¡Ya! ¡Cierra aquí! ¡Respira! 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 ¡Que ya viene el artista! ¡Ya viene el artista! ¡Aprovecha! ¡Hidrátate con balancear! ¡Aprovecha! ¡Va! ¡Sueve! ¡Bien! ¡Hemos acabado! ¡Familia! ¡Damas y caballeros! ¡Pero lo terminamos con esta! ¡Cadera! ¡Oye! ¡Esta es la cintura suelta! ¿Vale? ¡Esta es la cintura suelta! ¡Vaya a ver! ¡Freestyle! ¡Bora flight! ¡El paso de la mariposa! ¡Te voy a mostrar el paso de la mariposa! ¡Bora flight! ¡Entra la rodilla! ¡Adelísimo! ¡Pedio atención! ¡Los dos! ¡Sueve! ¡Todo! ¡Todo! ¡Oh! ¡Everrybody! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Mama! ¡Fuerta! ¡Mama! ¡Fuerta! ¡Mama! ¡Mama! ¡Avaletí! 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 ¡So! ¡Avaletí! ¡Última! ¡Ya! ¡Desde tú! ¡Me están diciendo que ya nuestros artistas se están preparando ¡Ya está casi metido! ¡Y sus bailarinas y más! ¡O sea! ¡Debe tan conocido! ¡Verdad! ¡Oye bien! ¡Sueve! ¡Dame! ¡Fuerta! 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 ¡Olingua! ¡Olingua! ¡Avaletí! 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 ¡Excelente! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! De verdad agradezco. ¡No se desconecten! ¡No se desconecten! Porque seguimos con más en estas redes sociales en Facebook y en Instagram en vivo porque quiero que se animen porque ahora vienen desde la ciudad de Cartagena de Indias viene un cantante de hace millones de años atrás o sea Mr. Black si ustedes pueden buscarlos en cualquier red social van a encontrar a Mr. Black pero BodyT te lo trae especialmente hoy sábado a ti para toda Colombia para todo Perú y para todo esto que es Champeta Urbana a ti muchas gracias por conectarte con BodyT arroba BodyT sigue inscribiéndote sigue tomando manantial agua manantial y descarga nuestra app descarga nuestra app ok así que vamos a ver dame más nos vemos finalizamos la clase conmigo pero sigue más chau